¡Hey! ¿Qué tal es la gente de YouTube? Espero que estén bien y de lo mejor aquí les traigo un nuevo vídeo en el cual les voy a enseñar cómo pueden transmitir desde su Xbox a YouTube. Es muy sencillo. Hay dos métodos hasta ahora que yo he podido encontrar. Así que uno de ellos es mediante una página que se llama Aircast. La otra es desde Twitch. Dejen cierro esto. No sé por qué lo tengo abierto. Les voy a enseñar la más sencilla que es desde Aircast. Aircast es una página en la cual tú puedes transmitir desde Twitch o desde Mixer. Creo que esta madre sí es Mixer. La verdad no sé. No voy a adivinar. En este caso primero abren la página. Les voy a pedir que se creara una cuenta. Ya después de que crearan la cuenta los va a llevar a esta parte de aquí. Y si ustedes quieren transmitir en Twitch les va a pedir su cuenta y su contraseña. En este caso yo ya la tengo. Así que le voy a dar ya. Ahora aquí. Aquí ya también ya tengo puesta mi cuenta con la meta 22. Si quieren agregar otra cuenta. Le van a dar aquí en agregar plataforma de destino. Está YouTube. Está Twitch. Está Facebook. Están muchas, muchas, muchas. En este caso le van a dar YouTube. Le van a poner su nombre. La clave de transmisión. La clave de transmisión igualmente es muy fácil de encontrar. Por eso tiene que tener su canal abierto. Le van a dar en administrar videos. Esperamos a que cargue. Le van a dar en transmitir en vivo. Le van a dar aquí en iniciar. Después abajo donde dice software de transmisión ir. Y aquí les va a salir. Aquí al lado les va a salir la clave de transmisión. Le van a dar en copiar. Y de ahí le van a dar en pegar. Ok. Y después de que tengan eso. Dejen quito este. Ahí está. Ok. Ya lo tienen. Ya todo hecho. Ahora. Ustedes en Xbox pues se van a meter. Igualmente se van a meter a su Twitch. Le van a dar en streamear. Le van a poner el título y todo. El via red. Y todo eso. Lo que se hace en el Xbox. Ya cuando inician. Esto se va a poner en conectado. Ya cuando está en conectado. O conexión. La verdad. No recuerdo. Le van a dar a iniciar todo. Para esto. Tengo que hacer un paréntesis de que necesitan un buen internet. ¿Por qué necesitan un buen internet? Aparte. Pues van a streamear en Twitch. Obviamente ya desde ley. Tienes que tener un buen internet. Pero vas a streamear desde Twitch. Y YouTube. O sea. Vas a tener dos streams activos. Entonces. En eso hay que tener cuidado. Tienes que andar checando. Dónde se ve bien. Dónde se ve mal. Y eso es un rollo. Ok. Esta es. Una opción. Que yo posiblemente utilice. Porque se me haga. Haga mucho más fácil. Así que. Yo lo recomiendo. Si ustedes de verdad tienen un buen internet. Y no. Y de plano. O sea. Yo en mi caso. No uso mucho Twitch. Sino nada más para grabar Charmanda. Entonces. Aquí les voy a enseñar el método. Que yo he estado utilizando. Se van a ir a su canal. De Twitch. Perdón. Aquí estoy. Aquí estoy mal. Se van a ir a su canal de Twitch. Se van a ir a estudio de video. Después de que estén en estudio de video. Aquí van a escoger el directo que quieran subir. Que quieran. Que quieran mandar. En este caso. Por ejemplo. Aquí yo tengo dos. Este es el de YouTube. Este es el que subí a YouTube. Y este es el que está aquí en Twitch. Por ejemplo. Vamos a subir el último. Que fue el 6 de Octubre. Le voy a dar en. Le pueden dar en descargar. Y ustedes lo pueden editar. Como ustedes quieran. Pero en mi caso. Pueden editar desde aquí. No es cierto. Perdón. Perdón. Miento. 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 La primera opción. Es exportar. Ok. En exportar. Igualmente les va a pedir su YouTube. La autorización. Y todo. Shalala. 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 Ok. En este caso. Yo ya lo podría subir. Pero. Por ejemplo. Yo le voy a dar en destacar. Ok. ¿Por qué destacar? Porque. Pues. Obviamente no quiero que esté el inicial del directo. No sé. Por ejemplo. Por aquí. Quiero que tengo mi saludo. Para YouTube. No sé. Entonces. Ya de una vez que hagan esto. Le van a dar publicar destacados. Le van a poner una miniatura. Por ejemplo. Yo le voy a poner la miniatura de. Aquí. Que tengo de Charmland 3. Vamos a ajustar bien. Ahí. Y ya le van a poner el título. Y hay de ahí de escribir. Y ya. Deje. Que. Ok. No sé por qué no me. Ok. Termina el recorte. Y ahí se está. Se está. Procesando. Yo lo voy a dar en cancelar. Sí. Aceptar. Y de todas maneras. A que le den en cancelar. Se va a seguir procesando. Así que. Ya después de que se termine de procesar. De que lo hayan editado chido. Y todo el rollo. Le van a dar en exportar. Le va a salir a exportar. Y ya de ahí le exportan a YouTube. Pues ya. Ya no hace falta de que lo. Desde la administración. Se vayan a videos. Y ya le pongan la miniatura. Y todo el rollo. Pero bueno. Este es un método fácil y sencillo. Yo el que voy a utilizar. Bueno. El que voy a tratar de utilizar. Va a ser este. A ver. No sé cómo me va. De hecho. Al rato. Va a haber stream. Obviamente en los dos. En Twitch y YouTube. Espero que me vaya bien. Si me va mal. Voy a tener que hacerlo de YouTube. Y de ahí. Traspasarlo a YouTube. Así como les enseñé ahorita en Twitch. Pero bueno. Espero que les haya funcionado. Que les haya servido. Si es así. Denle like. Ya saben que en la descripción. Está mi Twitch. Mi Instagram. Y mi Twitter. Por si me quieren seguir. Abajo de eso. Está mis Gamertags. Que si quieren. Me pueden invitar a jugar algún día. Algún video. Cooperativo. Algún directo. Lo que ustedes quieran. Yo creo que es Realmente 22. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chau. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!